¡Que no queremos canta! ¡Que no queremos canta! Entérate, alcaldesa, que no queremos la planta portuguesa. Entérate, alcaldesa, que no queremos la planta portuguesa. Alcaldesa, limite, el pueblo no te admite. Alcaldesa, limite, el pueblo no te admite. El pueblo es también una recogida de firmas en papel. Yo tengo aquí las firmas. Entonces, al terminar que se le da un manifiesto, os animo a que vengáis todos, paséis y firméis. Nos pasamos nosotros por ahí, entre el público, para que firméis. A ver, yo quisiera saber, ¿estamos vecinos de Junquera? ¿Hay vecinos de Junquera? ¡Sí! ¿Vecinos de Vega? ¡Sí! ¡Vecinos de Olleros! ¡Sí! ¡Vecinos de Calzadilla! ¡Sí! ¡Vecinos de Calzada! ¡Sí! ¡Vecinos de Camantana! ¡Sí! ¡Vecinos de Calzada! ¡Sí! ¡Vecinos de Calzada! ¡Que la Villa! ¡La Villa! ¡La Villa! ¡La Villa! Pues estamos realmente en desacuerdo con el montaje de una planta de biogás en el entorno de nuestros pueblos porque perjudica a todos, no beneficia a nadie y terminará de hundir a la poca población que queda en estos sitios. ¡Alcaldesa, dimite! ¡El pueblo no transmite! Estoy en contra de la planta de biogás en todo el Tera y haré todo lo posible por mi parte de que no se plante, aunque haya que reventar las máquinas cuando vengan a hacerlas. Aquí la única que se beneficia es la alcaldesa, que no da la cara. Hola, muy buenos días. Saludamos a todos los espectadores del canal del Tera. Nos encontramos aquí en Vega de Tera, donde se está celebrando una manifestación en contra de la planta de biogás. Aquí hay representantes de todos los pueblos del Valle del Tera, de Vega, de Calzadilla, de Calzada, de La Milla, de Olleros, de todos los sitios. ¿Y de Vega? De Vega, por supuesto. Aquí se pega donde nos encontramos realizando esta manifestación organizada por la plataforma en contra de esta planta de biogás. Ahora vamos durante unos minutos con algunos de los vecinos de Vega de Tera y todos nos decían que todo el pueblo está prácticamente en contra de esta planta de biogás. Por supuesto, todos los que están aquí. ¡No a mierda de gorrino! ¡Queremos olor a pino! ¡No a mierda de gorrino! ¡Queremos olor a pino! ¡No a mierda de gorrino! Bueno, pues esta manifestación es transmitir el descontento y la total denegación por parte de todos los municipios del Tera, porque sabemos que esto no beneficia en nada a los municipios. Va a cargar, va a reventar todo el medio ambiente, va a contaminar los acuíferos. Bueno, pues al final, en una balanza, es mucho más lo perjudicial, lo que nos perjudica a todos estos municipios que lo que nos va a beneficiar. El pueblo está en contra totalmente de este proyecto, la alcaldesa ha manifestado que la da igual, que esto lo va a sacar ella por las buenas o por las malas, y la verdad es que... Y todos los pueblos de la comarca no quieren. No, no quieren, no queremos ninguno, no queremos ninguno. Y todos los pueblos de la comarca. Y poco más. Y aquí estamos manifestándonos. ¿Qué se pretende con esta manifestación? Nada, lo que pretendemos es que no se haga. Que ese proyecto, pues que no se... No se haga posible, claro. Si viene por aquí, pues hablar con ella y saber también cuál es su opinión sobre esta planta de biogás. Lo que sí que podemos decir, que pocas veces podemos ver aquí en el Valle del Tera, pues una manifestación institucionaria como la que tenemos presenciando en esta tarde curiosa del sábado exacto aquí en Vega del Tera. ¡Vamos a ver el manifiesto de fechazo a la planta de Biometano en nombre de los vecinos de Vega del Tera y de todos los de alrededor del Valle del Tera, que todos, como os he dicho antes, estamos en este barco luchando porque no nos pongan la planta de biometano aquí en las inmediaciones de nuestros pueblos. Nosotros, los vecinos y vecinas de Vega del Tera y localidades circundantes, nos congregamos hoy para expresar nuestro enérgico rechazo a la propuesta de construcción de una planta de biogás o biometano en nuestra zona. Entre las razones fundamentales que nos llevan a oponernos a este proyecto se encuentran el insignificante impacto económico y de empleo previsto para la región, el aumento proyectado del tráfico de grandes camiones que atravesarán nuestros pueblos, más de 40 idas y venidas al día de camiones cargados de purines, desechos biológicos y gases, 40 para empezar, después ya veremos cuántos son. El efecto llamada a la construcción masiva de granjas y macrogranjas de cerdos en un radio de 40 kilómetros de la zona de implantación, pudiendo convertir la zona en el mayor basurero y de desechos de purines de la provincia. Los malos olores que contaminarán nuestro aire, potenciarán la despoblación y espantarán a los que viven en la zona, y ya no os digo a los que quieran venir para ella. Los posibles riesgos para la salud, fruto de la exposición a estos gases y olores de la planta y de las nuevas granjas que se prevé y se construyan. Más tráfico de camiones incrementa el riesgo de accidentes. Vega tiene mucha experiencia en los accidentes en la carretera. Impacto visual de la planta en la zona, deteriorando de forma irreversible el paisaje y condenando a la zona a nunca poder desarrollarla a nivel de nuevas actividades como pudiera ser el turismo rural. Impacto en la biodiversidad de nuestro monte, que bastante ha sufrido ya con los repetidos incendios. Además, la falta de transparencia por parte del Ayuntamiento en este asunto nos llena de indignación. Exigimos claridad y participación en las decisiones que afectan directamente a nuestras comunidades. Tememos que la instalación de esta planta de biometano sea solo el comienzo de la transformación de nuestra zona en un destino para macrogranjas, lo cual acarrearía una serie de problemas adicionales para nuestros entornos y nuestra calidad de vida. Las explicaciones proporcionadas por la compañía CACGUAD y el equipo de gobierno del Ayuntamiento no nos han convencido en absoluto. Por ello, nos vemos obligados a iniciar una recogida de firmas para hacer valer nuestra voz y proteger nuestros pueblos y nuestro entorno. Instamos al Ayuntamiento y a las autoridades competentes a escuchar nuestras preocupaciones y detener este proyecto que amenaza con afectar negativamente a nuestras comunidades. no a la planta de biometano en el Valle del Tera, no a la planta, no a la planta, no a la planta, no a la planta, vecinos que se nos salga, no a la planta, no a la planta, no a la planta. El Tera se cabrea No en el Valle del Tera, no podemos consentir esto en el Valle del Tera Muchísimas gracias a todos los vecinos de todos los pueblos que nos han acompañado hoy Esto es un primer comienzo, tendremos que seguir luchando Vamos a pasar, ya que estáis aquí, yo os agradecería que hiciera, que filmarais en las hojas que hemos destinado al efecto En contra de esta planta de biometano Vale, os pasaremos por ahí, pero por favor, no os vayáis ninguno sin filmar La unión hace la fuerza, siempre, vecinos ¡Que el Tera, no es el Tera! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias!